En definitiva, lo buscará seguramente el Chino Víctor por arriba, entre otros. El centro, el Chino Víctor, tapó Servio, la pelota del travesaño y alcanzó a manotear Servio. No se puede creer, no se puede entender cómo se ha salvado el equipo de Banfield. El Chino Víctor lo tuvo, el remate, gol, gol, Rodríguez Rojas, gol, gol, gol. Gol, gol, de Rafaela, de la crema, de Rodríguez Rojas, señores, le rompió el anjo, la clavó en un ángulo, hizo un gol fantástico. Rodríguez Rojas, señores, dice que el equipo de Sensini está ganando en el comienzo, 1 a 0, está ganando la crema. La pasividad de la defensa de Banfield. Servio solo contra Víctor, el manotazo del arquero, rebota en el travesaño, el rechazo, la gana Rodríguez Rojas ahí, la recupera. Le quedó la plata para Orsini, ¿qué nace acá? Pregunta, Albertengo, Paul Fernández, ahí mi querido Servio. La pelota la tiene Paul Fernández para Rodríguez Rojas, cómo se equivocaba en la salida Banfield. Paul Fernández, Albertengo, Orsini, gol, 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 de Rafaela, de Nicorsini, cómo se equivocó en la salida Banfield. Lo que lo va a lamentar el equipo de Matías Almeida. Duerme, le regalan espacios, está en otra Banfield y Rafaela que no perdona. Orsini dice que la crema en casi 18, tiene 2, Rafaela 2, Banfield 0. Ahí está la salida de Servio, la deja corta, la recupera Albertengo. La posibilidad de abrirlo para la derecha aparece Guillermo Fernández, Paul Fernández. La pasividad del fondo de Banfield a lo largo de todo el partido hasta aquí. La combinación, un buen partido del número 10 del sugiro en Boca Junior, Orsini por el centro. Arriba el polaco Bastilla, le gana Irmiti. Aquí está Santiago Salcedo de poca participación el paraguaya. Vestió ante la pelota para Ricardo Noir, lo pone Noir, noir, gol, 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 gol. Gol, del taladro de Banfield, sí, de Noir, definió fantástico el entrerriano, señores, nace otro partido, achica la cuenta Banfield, Ricardo Noir a los 34, dice que Banfield en Rafaela tiene vida, ahora gana la crema, pero ahora 2 a 1. Pero, espera Tito Noir, entre otros, se defiende todo Rafaela, el centro, el cabezazo, gol, Tagliafica, gol, gol, de Banfield, golazo de Tagliafica, con el manual en la cabeza, como mantan los libros, de pique al suelo, señores, Nicolás Tagliafico dice que Banfield acaba de empatar el partido, en 6 minutos del segundo tiempo.